A continuación y también continuando con la importancia que tuvo Torrio Rodríguez de Mendoza. Tenemos a investigador Alejandro Alvarado Santillán, quien nos va a tocar el tema titulado Torrio Rodríguez de Mendoza y su importancia en el proceso de la independencia del Perú. Adelante Alejandro, bienvenido. Buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, desde la fidelísima ciudad de Chachapoyas hago llegar mi salud por celebrarse hoy el 470 aniversario de creación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por cuyos claustros han pasado ilustres peruanos que han contribuido a la causa de la independencia, formaron nuestra república y han engrandecido a nuestro país. Agradezco a la comisión de celebración por invitarme a este coloquio. Dentro de los más célebres sanmarquinos se encuentra Don Torrio Rodríguez de Mendoza, quien fue alumno, catedrático, vicerector y al final de su vida rector de esta importante casa de estudios. Entre los personajes ilustres de Chachapoyas y de Amazonas, destaca sobre todos el hijo predilecto de Chachapoyas, el precursor y prócer, el maestro y padre de la patria por antonomasia y con justo derecho. El sacerdote que siguiendo la enseñanza de Cristo supo formar mentes y espíritus, engrandando un selecto grupo que en base a los ideales de libertad formaron nuestra patria. El doctor Don Alejandro Torrio Rodríguez de Mendoza y Collantes nació en la ciudad de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, un 17 de abril de 1750, primogénito del matrimonio de los criollos chachapoyanos, el maestro de campo y miembro del Tribunal del Santo Oficio, Don Santiago Rodríguez de Mendoza Hernani de Arvildo y de Doña María Josefa Collantes Paniagua García de Perea. Cabe mencionar que la familia Rodríguez de Mendoza durante el siglo XVIII fue la familia más influyente de la sociedad chachapoyana, teniendo en sus manos el poder comercial, económico, político y religioso del nororiente peruano, demostrado en sus vastos terrenos y dominios. Gozaron de asiento y sepultura en el templo de la purísima construcción del convento franciscano de Santa Clara en Chachapoyas, de cuya orden religiosa fueron benefactores, y luego de costear la reconstrucción de los cimientos mudando el cañón y puerta principal hacia la plaza mayor de la Iglesia Matriz San Juan Bautista de Chachapoyas en el año de 1750, obtienen nuevos privilegios de asiento y sepultura en dicho templo. A estas obras en la Iglesia Matriz se debe que nuestro precursor y prócer es bautizado en el templo de Nuestra Señora de Belén con el nombre de Alexo Toribio, un 18 de julio de 1750, por el sacerdote don Antonio Vicente Meléndez. Su segundo nombre se debe a que su padre fue ferviente devoto del ilustre obispo de Lima, San Alfonso Toribio Morovejo, quien visitase en dos oportunidades esta ciudad y en cuyo honor en el interior de la Iglesia Matriz de Chachapoyas, mandó a construir un altar y retablo en cedro dorado. A temprana edad, don Toribio y su hermano, don José Fabián, quedan huérfanos de madre, quien muere producto de un accidente montando a caballo. Este suceso marcó su infancia quedando bajo la tutela de su padre y de su madrastra, doña María Gómez Trigoso. Sus primeros estudios los realizó dentro de la casa paterna, hoy el obispado de Chachapoyas, donde aprendió las primeras letras, seguramente bajo la mirada atenta de algún maestro que se ceñía la doctrina de la Iglesia Católica y las leyes de Indias. A los 12 años parte a Trujillo, donde ingresa al seminario de San Carlos y San Marcelo, donde estudia gramática y latinidad. De este modo se abre para él un nuevo mundo y toda una vida dedicada al estudio. El 29 de julio de 1766, merced de una beca de paga y por decreto del ilustrísimo señor alzobispo de Lima, doctor don Diego Antonio de Parada, ingresa al seminario de Santo Toribio, donde se graduó en Artes. Durante el tiempo que duró sus estudios, dicho seminario estuvo bajo el rectorado de dos ilustres sacerdotes, como lo fueron el doctor don Agustín de Gorichategui, luego obispo del Cusco y por el humanista doctor don Balthazar Jaime Martínez Compañón y Bojanda, después obispo de Trujillo, conocido por su obra el Códex de Trujillo en base a su visita pastoral a su extensa diócesis. Brillante fue el paso de Rodríguez de Mendoza por los claustros toridianos. Siempre siguió a sus exámenes la nota y aprobado por todos los votos. El 22 de octubre de 1769 obtiene la distinción de pasante de Artes y entraba a beca de la Merced. El 22 de septiembre de 1770, contando con 20 años, obtiene el doctorado en Teología en la Universidad Mayor de San Marcos. Al fundarse al año siguiente el Real Convictorio de San Carlos, el virrey Manuel Amadi Junier lo convocó y ordenó por decreto honorífico del 20 de diciembre de 1771 para que formara parte del cuerpo docente del clamante Centro de Estudios, siendo nombrado profesor de filosofía y teología, en reconocimiento a sus méritos. En 1773 fue designado para la cátedra de maestro de las sentencias en la Universidad Mayor de San Marcos. Luego, en 1778, recibe las órdenes menores y el presbiterado. El 16 de abril de 1779, en la Universidad Mayor de San Marcos, se graduó de bachiller en Sagrados Cánones y se recibió de abogado el 5 de julio del mismo año ante la Real Audiencia de Lima. En 1780, por oposición, obtuvo un curato en Mar Cabal, un remoto pueblo en la serranía de Trujillo. Debido a su enfermedad, el 17 de julio de 1780, solicita al entonces obispo de Trujillo, monseñor Martínez Compañón, permuta por enfermedad con don Marcos Muñoz de Valdés, cura y vicario de la doctrina de Chiliquín en Chachapoyes. Según la documentación existente en el archivo histórico del obispo de Chachapoyes, dicha permuta no se lleva a cabo y luego de algunos años, en 1785, fue llamado para que asumiera el vicerectorado del Real Convictorio de San Carlos, debido a que este centro de estudios había tenido un estancamiento. Por su labor eficaz, en 1786 pasó a ejercer el rectorado interino y en 1788 el titular que conservó por 30 años hasta renunciar en 1817, en plena efervescencia revolucionaria. Para desarrollar su labor educativa, contó con el apoyo de los sacerdotes don Mariano de Rivero y Araníbal y de don José Ignacio Moreno. Recibió también el apoyo e influencia externa de don José Vaquíjano y Carrillo, conde de Vista, Florida, y sobre todo del padre Diego de Cisneros de la Orden de San Jerónimo del Escorial. Este último, en su librería y casa de la calle de Santa Teresa, luego de la lectura de los libros prohibidos y de largas conversaciones nocturnas, introdujo a nuestro precursor en las nuevas ideas liberales propias del industrialismo europeo. Vaquíjano o Cisneros serán los introductores de Toribio en la Academia Filarmónica de Rossi Rubí y en 1790 es incorporado como miembro de la Sociedad de Amantes del País, la misma que fundó el célebre Mercurio peruano. En el convictorio empezó a ser una notable reforma educativa. Modernizó el sistema de enseñanza atacando el viejo método memorístico y dándole paso a la comprensión. El alumno debía leer para comprender, no para repetir los estudios mecánicamente. Reforzó los estudios de ciencias naturales y de física, para lo cual pidió a la corte materiales y laboratorios que nunca llegaron, impulsó la enseñanza de las matemáticas y provocó la creación de nuevas asignaturas que estudiasen al Perú. El maestro Rodríguez de Mendoza educó también a sus alumnos en los nuevos principios políticos y filosóficos surgidos en la Europa liberal, comprendiendo avizoradamente que la independencia era inevitable. Se preocupó por formar una clase dirigente peruana que debía trabajar por el bien del país y de servirlo patrióticamente. Es así que en el real convictorio de San Carlos se reunió lo más selecto de los círculos sociales de América Latina y a su vez la flor y nata de la intelectualidad y del patriotismo. Lima estuvo representada por don Manuel Lorenzo Vidalre, don José Joaquín de la Riva y Ruiz, y don Francisco Javier Mariategui. Lambayeque por Juan Manuel Iturregui y Justo Figueroa. Trujillo por Luis José de Orbegoso. Guamachuco por José Faustino Sánchez Carrión. Chachapoyas por Juan Antonio de Anduesa y Medina. Guayaquil por José Joaquín de Olmedo. Pisco por Carlos y Manuel Josepe de Monte. Ica por Juan de Dios de Olachea y Arnau. Arica por Manuel Pérez de Tudela. Chile por Bernardo Higgins y Jerónimo de Vivar. Y de Panamá por José María Anzuategui y Ortiz, entre otros. En 1793 asumió sucesivamente como catedrático de Artes y de Prima de Escritura en la Universidad Mayor de San Marcos. Introdujo ahí mejoras en el plan de trabajo, cambiando la vieja rigidez del escolasticismo por las nuevas corrientes de la ilustración. El 30 de julio de 1801 fue elegido vicerector de la Universidad Mayor de San Marcos. Cuando estalló en América la Revolución Juntista y se desató desde el Perú la represión absolutista encarnada por el virrey José Fernando de Abascal, el real convictorio de San Carlos estuvo en la mira de las autoridades virreinales, al estar indicado como procribe a las ideas libertarias. El virrey ordenó la visita de dicho centro de estudios, la misma que estuvo a cargo del oidor Manuel Pardo Riva de Neira. Temiendo su inevitable destitución, Rodríguez de Mendoza presentó su renuncia al rectorado el 13 de mayo de 1817. Rodríguez de Mendoza luego de ello se dedicó a los deberes propios de su canonquía teologal que había obtenido en 1814. Pero pronto vio cristalizarse sus ideales patrióticos, cuando el 6 de julio de 1821, después de incentivar la independencia de Chachapoyas desde Lima, por medio de su sobrino don Juan Antonio de Anduesa, de su hermano don Pablo Rodríguez de Mendoza y Trigoso, y de su familia, se consolida la independencia de Chachapoyas y de todo el norte peruano con el triunfo en la gloriosa batalla de Igosurga. Y cuando el ejército libertador ocupó Lima en julio de 1821, siendo el 15 de julio del mismo año uno de los primeros en firmar el acta de la proclamación de la independencia, como Toribio Rodríguez. Con referencia a ello, don José Toribio Polo, en 1864, en el tiempo manifiesta, Rodríguez comprendió que la nobleza se adquiere y no se hereda, pues el que nace por los botos de la naturaleza grande lo es, y los pequeños se engrandecen de un modo efímero. Por eso fue que el advenimiento de la república suprimió de su firma el apellido Mendoza, de que hacía alarde su familia y que usara él antes de la independencia para contentarse con el de Rodríguez. Instalado el gobierno del protectorado del funeral don José de San Martín, asumió la presidencia de la Junta Eclesiástica de Purificación. En 1822 fue asociado a la Orden del Sol y a la sociedad patriótica. Fue elegido diputado por Trujillo y le correspondió presidir las sesiones preparatorias del primer Congreso Constituyente del Perú de 1822, proponiendo para el país las bases de nuestra Constitución. Y anciano tuvo la alegría de ver de los 64 diputados a 54 de sus antiguos alumnos carolinos como diputados de este primer Congreso, hecho que le llevó a llorar de emoción por largo rato, al grado de suspenderse la sesión para atender al atrejido eclesiástico. En 1823, en respuesta a una discusión de los legisladores dentro del Congreso, Rodríguez dijo «La democracia es el único gobierno aceptable en América, porque aquí existe la nivelación del apostolado. ¿Pescadores? ¿Mercaderes? ¿Cuando más un publicano o un quirite como San Pablo? Nada de patricios. Todos somos los que los aristócratas llaman canalla gentilicia». Como síntoma elocuente de las ideas inculcadas por el viejo maestro, estos diputados firmaron un manifiesto que decía a la letra «A los indios de las provincias interiores, nobles hijos del sol, amados hermanos, a vosotros virtuosos indios, y nos asombre que os llamemos hermanos, los somos en verdad, descendemos de los mismos padres, formamos una sola familia». Cito la Gaceta del Gobierno del 23 de agosto de 1823 para comprobar la alta consideración en que se le tenía, pues al referirse a Toribio Rodríguez se le trata de la siguiente manera. Anciano, venerable, a quien la juventud libeña, yo agregaría también la juventud de Latinoamérica, es deudora de su educación y luces, y lo respeta como asumentor y maestro. Consolidada la independencia, gracias a los triunfos de Junín y Ayacucho, fue nombrado decano del Colegio de Abogados de Lima y rector de la Universidad Mayor de San Marcos, en cuyo ejercicio falleció el 10 de junio de 1825 a la edad de 75 años, en su quinta de la Muñoz, en las cercanías de Ate. Después de recibir los auxilios que la fe brinda y la santa comunión de manos del doctor Charón, cura del Sagrario, en medio de una pobreza material, pero con una gran riqueza espiritual que supo acumular como sacerdote e hijo del Perú independiente. Dejó como únicos bienes su biblioteca, su chacra llamada de la Muñoz, con fuertes gravámenes por los censos de Bengados y una poca cosa en Chachapoyas, a sus sobrinos, don Doribio y don Antonio, y a su hermano José Fabián. Dentro del Museo de Artes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se conserva el retrato de don Doribio Rodríguez de Mendoza, anónimo del siglo XIX, el cual, junto a la descripción física y espiritual contenida en el ensayo histórico, el precursor del historiador sanmarquino, Jorge Guillermo Leguía y Turregui, publicada en 1922 con motivo del primer centenario del Congreso Constituyente de 1822 y publicada en una segunda edición por la Sociedad Boliviana en Chachapoyas en el 2012, nos acercan a la personalidad de este digno padre de la patria. Sobre él nos refieren, era alto, flaco, muy trigueño e inclinado de hombros, rostro feo, pero animado, su voz plateada y flexible, aunque debilitada por las afecciones al estómago, su conversación amena a la par que sencilla y franca, limosnero con los pobres y pródigo con sus amigos, su conducta muy moral y metódica, tan ajustado y místico, que antes de celebrar se confesaba frecuentemente con su discípulo y director de conciencia, el doctor José Francisco Navarrete. Guillermo Leguía, al final de El Precursor, nos manifiesta algo que es muy cierto y tan actual. En un pueblo como el nuestro, en que no existe tradición moral, son seres de excepción los hombres que, como Rodríguez de Mendoza, ostentan cual un halo de su brillante profesión de fe, la serena consagración apostólica. Reformador de los estudios hasta el grado de merecer del doctor José Manuel Valdés, en 1864, el calificativo del vaco peruano. Leguía también manifiesta, nosotros lo hemos llamado el precursor. Nadie, en su época, que con mayor derecho que el maestro para recibir tan glorioso calificativo, porque Rodríguez no solo fue un sembrador de ideas, sino también una voluntad adamantina, que en el terreno de las realidades consagró la sinceridad de sus principios. Para concluir, es vasto el legado de don Toribio Rodríguez de Mendoza como maestro y padre de la patria, y también como político que nos ha dejado. Aún queda mucho por investigar sobre este insigne precursor, y en este bicentenario de nuestra independencia, es necesario reivindicar su importancia en favor de la independencia y la formación de la República. Muchas gracias. Gracias.